¿Jugador favorito de esta edición? De esta edición, Germán Cano. ¿Y alguno que quieras enfrentar? Felipe Melo. ¿Alguno que te haya marcado? Ganso. ¿Quién te gustaría enfrentar esa gran final? Contra River, sin dudas. No te voy a mostrar tu gol porque ya lo debes haber visto. Muchas veces te voy a mostrar el último método. El último penal. Estábamos confiados de que el flaquito iba a atajar dos o tres penales. El último de la tanda de penales fue fundamental. Nosotros le decíamos que se tire para otro lado y el flaquito se tiró para el otro. La verdad que un día inolvidable para todos.